Si no es pobo de ellos, oye Greña, está más lindo. Jajaja. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Y qué fuego es que tienen, eh? Óyeme ahí. Me suelto yo, pero quieren compararse. Yo en Colombia pa' los kilos tengo un parce. El talento no se compra con esta vaina, se nace. Y por ende que en la pista le doy clases. Clases. Que el coro sigo de qué. Tiene que manejarse. El código no lo violé, pa' que Dios no amenace. Ma' la Mía, si no puse nadie creen que al café y frío contigo que te de los altos. A mí me bendiste, eh. Tagri, quiri, 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 quiri. Guau, guau. Aquila gris la Greña. Innovate esa anger mismo.